Hoy de aquí de Maupassant hemos hecho esta selección de trece cuentos cortos. De este autor se aceptaba todo. Todo lo que habría chocado producido por la pluma de otro, siendo suyo, era juzgado con una sonrisa. Satisface todas las inteligencias. Llega todas las sensibilidades. Es un espectáculo extraordinario de un talento franco y robusto que se impone en un golpe a la admiración hasta al cariño de ese público ilustrado, de ese público juzgador que, ordinariamente tan caro, hace pagar a los artistas originales el derecho de ser independientes. Y ahora damos comienzo. Espero que estos cuentos te gusten. El repartidor de agua bendita. Un cuento de Guy de Maupassant. Tiempo atrás vivía en una casita cerca de una carretera principal a la entrada de un pueblo. Se había hecho carretero después de haberse casado con la hija de un campesino de la región y, como los dos trabajaron mucho, amasaron una pequeña fortuna. Solo que no tenían hijos, cosa que los apenaba enormemente. Por fin le llegó uno. Lo llamaron Guy de Maupassant. Lo miraban ambos apasionadamente, él volviéndolo con su amor, queriéndolo tanto que no podían estar una hora sin contemplarlo. Cuando tenían cinco años, unos saltimbanquis pasaron por el pueblo y montaron una barraca en la plaza del ayuntamiento. Yang, que los había visto, se escapó de la casa y su padre, tras haberlo buscado largo rato, lo encontró en medio de las cabras sabias y perros volatineros, lanzando grandes carcajadas sobre las rodillas de un viejo payaso. Tres días después, a la hora de la comida, en el momento de sentarse a la mesa, el carretero y su mujer se dieron cuenta de que su hijo ya no estaba en casa. Lo buscaron en el jardín y, como no lo encontraban, el padre gritó con todas sus fuerzas a la orilla de la carretera. ¡Yeah! Se acercaba la noche. El horizonte se llenaba de un vapor oscuro que hacía retroceder los objetos a una lejana sombría y pavorosa. Muy cerca de allí, tres grandes abetos parecían llorar. No respondió ninguna voz, pero en el aire había algo así como unos gemidos indistintos. El padre escuchó largo rato, creyendo siempre oír algo, tan pronto a derecha como a izquierda, y enloquecido se adentraba en la oscuridad, llamando sin cesar. ¡Yeah! ¡Yeah! Corrió así hasta el alba, llenando las tinieblas con sus gritos y asustando a los animales que merodeaban, destrozado por una terrible angustia y creyendo enloquecer por momentos. Su mujer, sentada en la piedra de su puerta, sollozó hasta la mañana. No se encontró a su hijo. Entonces se envejecieron rápidamente en medio de una tristeza inconsolable. Por último, vendieron su casa y partieron para buscarlo ellos mismos. Interrogaron a los pastores en las colinas, a los comerciantes que pasaban, a los campesinos en los pueblos y a las autoridades de las ciudades. Pero hacía mucho tiempo que su hijo se había perdido. Nadie sabía nada. Sin duda, hasta él mismo había olvidado ahora su nombre y el de su tierra, y ellos lloraban ya sin esperanza. Muy pronto se quedaron sin dinero. Entonces se encontraron a jornar en granjas y posadas, haciendo las tareas más humildes, y viviendo de las obras de los demás, durmiendo en el suelo y soportando el frío. Pero como se debilitaban mucho debido a las fatigas, ya no los quisieron para trabajar, y se vieron obligados a mendigar por los caminos. Abordaban a los viajeros con cara triste y voz suplicante. Imploraban un trozo de pan de los cegadores que comen alrededor de un árbol a mediodía en el llano, y comían en silencio, sentados al borde de las cunetas. Un posadero, al que le contaban un día su desgracia, les dijo. También conocí a uno que había perdido a su hija. Fue en París donde la encontró. Inmediatamente se pusieron en marcha hacia París. Cuando entraron en la gran villa, quedaron espantados por su enormidad y por las muchedumbres que pasaban. Comprendieron, sin embargo, que su hijo debía estar en medio de todos aquellos hombres, pero no sabían cómo ingeniárselas para buscarlo. Temían, además, no reconocerlo, porque entonces hacía ya quince años que no lo habían visto. Inspeccionaron todas las plazas, todas las calles, se detuvieron en todas las aglomeraciones que veían, esperando un encuentro providencial, algún azar prodigioso, con pasión del destino. Los domingos pasaban su jornada a la puerta de las iglesias, mirando entrar y salir a la multitud y buscando en los rostros algún parecido lejano. Varias veces creyeron reconocerlo, pero siempre se equivocaban. A la puerta de una de las iglesias a las que iban con más frecuencia había un viejo donante de agua bendita, que se había hecho amigo suyo. Su historia también era muy triste, y la conmiseración que sentían por él hizo entre ellos una gran amistad. Terminaron viviendo los tres juntos en un lugubrio miserable, en lo alto de una gran casa, situada muy lejos, junto al campo. Y a veces el carretero sustituía en la iglesia a su nuevo amigo, cuando éste se encontraba enfermo. Llegó un invierno que fue durísimo. El pobre portador de hisopo murió, y el cura de la parroquia designó para reemplazarlo al carretero, cuyas desgracias sabía. Entonces fue a sentarse todas las mañanas en el mismo lugar, en la misma silla, desgastando continuamente con el roce de su espalda la vieja columna de piedra contra la que se apoyaba. Miraba fijamente a todos los hombres que veía entrar, y esperaba los domingos con tanta impaciencia como un colegial, porque ese día la iglesia estaba en todo momento llena de gente. Se hizo muy viejo, perdiendo cada vez más sus fuerzas bajo la humedad de las bóvedas, y su esperanza se desmirjaba día a día. Ahora conocía a todos los que acudían a los oficios, sabía sus horas, sus costumbres, distinguía sus pasos sobre las losas. Su existencia se había contraído tanto que la entrada de un forastero en la iglesia suponía un gran acontecimiento para él. Un día llegaron dos señoras, una vieja a la otra joven. Eran probablemente madre e hija. Tras ellas se presentó un hombre que la siguió. Él la saludó a la salida, y tras haberles ofrecido el agua bendita, cogió del brazo a la más vieja. —Ese debe ser el prometido de la joven —pensó el carretero. Y hasta la noche buscó en sus recuerdos dónde había podido ver en el pasado un hombre que se parecía a aquel. Pero aquel del que se acordaba debía ser ahora viejo, porque le parecía haberlo conocido en su juventud. Aquel mismo hombre volvió a menudo acompañado de las dos señoras, y aquel parecido, vago, lejano y familiar que no podía recuperar, importunaba tanto al viejo encargado de dar agua bendita que se hizo acompañar de su mujer para que ayudase a su debilitada memoria. Una tarde, cuando la luz del día bajaba, entraron los tres forasteros. Luego, después de que hubieran pasado, dijo el marido, —¿Y qué? ¿Lo conoces? La mujer, inquieta, también trataba de recordar. De pronto dijo en voz baja, —Sí, sí, pero él, él es más moreno, más alto, más fuerte, y va vestido como un señor. Sin embargo, —Papá, fíjate, es tu misma cara cuando eras joven. El viejo se sobresaltó. Era verdad, se le parecía, y también se parecía a su hermano que estaba muerto y a su padre, al que había conocido todavía más joven. Estaban tan emocionados que no encontraron nada que decir. Las tres personas bajaban, iban a salir. El hombre tocaba el hisopo con el dedo. Entonces, el viejo, cuya mano temblaba tanto que provocaba una lluvia de agua bendita en el suelo, exclamó, —¿Yang? El hombre se detuvo mirándolo. Él repitió más bajo, —¿Yang? El hombre se inclinó cerca, muy cerca de su cara, e iluminado por un recuerdo de infancia, respondió, —¡Papá! ¡Mamá! Había olvidado todo, el apellido de su padre y el nombre de su tierra, pero seguía recordando esas dos palabras que tanto había repetido. —¡Papá! ¡Piart! ¡Mamá! ¡Jean! Cayó con el rostro en la rodilla del viejo y lloraba, y abrazaba uno tras otro a su padre y a su madre, a los que ahogaba una alegría desmesurada. Las dos damas también lloraban, comprendiendo que había ocurrido una gran dicha. Entonces todos se fueron a casa del joven y él les contó su historia. Los saltimbanquis lo habían raptado. Durante tres años recorrió con ellos muchas regiones. Luego la compañía se había dispersado y un día una anciana dama, en un castillo, había dado dinero para quedarse con él porque le había parecido simpático. Como era inteligente, lo mandaron a la escuela, luego al colegio, y la anciana dama, que no tenía hijos, le había dejado su fortuna. También él había buscado sus padres, pero, como sólo se acordaba de aquellos dos nombres, papá Pierre, mamá Jean, no había podido encontrarlos. Ahora iba a casarse y presentó a su prometida que era muy buena y muy hermosa. Después de que los dos ancianos hubieron contado a su vez sus penas y sus fatigas, volvieron a abrazarlo una vez más. Y esa noche veraron hasta muy tarde, sin atreverse a dormir por miedo a que la felicidad que los esquivaba desde hacía tanto tiempo, los abandonara de nuevo durante su sueño. Pero ya habían gastado toda la tenacidad de la desgracia, porque fueron felices hasta su muerte. Fin Sueños Un cuento de Guy de Maupassant Sucedía Tras una comida de amigos, de viejos amigos. Eran cinco, un escritor, un médico, y tres solteros, ricos, sin profesión. Habían hablado ya de todo y llegaba el hastío, ese hastío que precede y decide las despedidas después de las fiestas. Uno de los comensales, que desde hace cinco minutos contemplaba en silencio el bulevar invadido por el gentío, punteado por mecheros de gas y ruidoso, dijo de pronto Qué largos son los días cuando no se hace nada de la mañana a la noche. Y las noches también, añadió su vecino. Apenas duermo. Los placeres me cansan. Las conversaciones siempre son las mismas. Nunca encuentro una idea nueva. Y antes de hablar con quien sea, experimento un furioso deseo de no decir nada ni oír nada. No sé qué hacer con mis veladas. Y el tercer desocupado proclamó Pagaría a cualquier precio una manera de pasar aunque sólo sean dos horas agradables cada día. En ese momento se acercó el escritor que acababa de ponerse el gabán sobre el brazo. El hombre que descubriera un vicio nuevo dijo y lo ofreciese a sus semejantes aunque acortara la mitad de su vida rendiría a la humanidad un servicio mayor que quien encontrase el medio de asegurar la eterna salud y la eterna juventud. El médico se echó a reír y mientras masticaba un puro repuso. Estoy de acuerdo pero eso no se descubre así como así y cuidado que se ha buscado y trabajado con afán el asunto desde que el mundo existe. Los primeros hombres llegaron de un golpe a la perfección en ese género. Nosotros apenas conseguimos igualarlos. Uno de los tres desocupados murmuró ¡Qué lástima! Y al cabo de un minuto añadió si al menos uno pudiera dormir dormir bien sin tener calor ni frío dormir con ese anonadamiento de las noches de gran fatiga dormir sin sueños. ¿Por qué sin sueños? preguntó el vecino. El otro respondió porque los sueños no siempre son agradables y porque siempre son extraños inverosímiles y deslavazados y porque al dormir ni siquiera podemos saborear los mejores a nuestro gusto. Hay que soñar despierto. ¿Quién se lo impide? preguntó el escritor. El médico tiró el puro. Querido amigo, para soñar despierto se necesita un gran poder y un gran esfuerzo de voluntad y de ello resulta por tanto una fatiga enorme. El verdadero sueño. Ese paseo de nuestro pensamiento por visiones encantadoras es probablemente lo más delicioso que hay en el mundo pero hay que venir de forma natural. No puede ser provocado mediante esfuerzos penosos y ha de llegar acompañado de un bienestar absoluto del cuerpo. Yo puedo ofrecerles a ustedes ese sueño a condición de que me prometan no abusar. El escritor se encogió de hombros. Ah, sí, ya sé, el hachís. El opio, la confitura verde de los paraísos artificiales, he leído Baudelier e incluso he probado la famosa droga que me puso muy enfermo. Pero el médico se había sentado. No, el éter, nada más que éter. Y añado que ustedes los literatos deberían utilizarlo a veces. Los tres ricos se aproximaron, uno pidió. Explíquenos pues los efectos. Y el médico prosiguió. Dejemos a un lado las grandes palabras, ¿de acuerdo? No hablo de medicina ni de moral, hablo de placer. Ustedes entregan todos los días excesos que devoran su vida. Quiero indicarles una sensación nueva, solo posible para hombres inteligentes, incluso solo para muy inteligentes. Peligrosa como todo lo que sobreexcita nuestros órganos, pero exquisita. Es de añadir que necesitarán ustedes cierta preparación, es decir, cierto hábito, para sentir en toda su plenitud los singulares efectos del éter. son diferentes de los efectos del hachís, de los efectos del opio y de la morfina y cesan en el instante en que se interrumpe la absorción del medicamento, mientras que los demás productores de ensoñaciones prosiguen con su efecto durante horas. Voy a tratar de analizar del modo más líquido posible lo que se siente. Pero no es cosa fácil, porque esas sensaciones son delicadas, casi imperceptibles. Yo he utilizado ese remedio del que tal vez haya abusado algo después para contrarrestar unas neuralgias violentas. Sufría vivos dolores en la cabeza y el cuello y un insoportable calor en la piel, una inquietud febril. Cogí un gran frasco de éter y tras tumbarme empecé a aspirarlo lentamente. Al cabo de unos minutos creí oír un vago murmullo que pronto se convirtió en una especie de zumbido y me parecía que todo el interior de mi cuerpo se tornaba ligero, ligero como el aire que se vaporizaba. Luego sobrevino una especie de torpor del alma de bienestar somnoliento, a pesar de la persistencia de los dolores que, sin embargo, dejaban de ser penosos. era uno de esos sufrimientos que uno consiente soportar y no esos desgarramientos horribles contra los que protesta nuestro cuerpo torturado. La extraña y deliciosa sensación de vacío que tenía en el pecho no tardó mucho en extenderse y alcanzar los miembros que a su vez se volvieron ligeros, ligeros como si la carne y los huesos se hubieran fundido y sólo quedase la piel, la piel necesaria para hacerme sentir el dolor de vivir, de estar tumbado en aquel bienestar. Entonces me di cuenta de que ya no sufría. El dolor se había ido, también se había fundido, se había evaporado y oí voces, cuatro voces, dos diálogos, sin comprender nada de las palabras. Unas veces sólo eran sonidos indistintos, otras me llegaba una frase suelta, pero reconocí que simplemente eran los zumbidos acentuados de mis oídos. No dormía, estaba en vela, comprendía, sentía, razonaba con una nitidez, una profundidad y una potencia extraordinarias. Y de esa multiplicación de mis facultades mentales nacía una alegría de espíritu y una embriaguez extraña. Aquel no era el sueño del hachís, ni las visiones algo enfermizas del opio. Era una agudeza prodigiosa de raciocinio, una nueva manera de ver, de juzgar y de apreciar las cosas de la vida, y con la certeza y la conciencia absoluta de que aquella manera era la auténtica. Y la vieja imagen de la escritura me vino de súbito al pensamiento. Me parecía que había comido del árbol de la ciencia que todos los misterios apartaban su velo. Así me encontraba dominado por una lógica nueva, extraña e irrefutable. y en tropel acudían a mi mente argumentos, razonamientos y pruebas que inmediatamente eran destrozadas por una prueba, un razonamiento y un argumento más fuerte. Mi cabeza se había convertido en campo de batalla de ideas. Yo era un ser superior, armado de una inteligencia invencible y saboreaba un goce prodigioso al contrastar mi poder. Eso duró mucho tiempo mucho. Seguía respirando por el orificio de mi frasco de éter. De pronto me di cuenta que estaba vacío y sentí por ello una pena espantosa. Los cuatro hombres preguntaron al mismo tiempo —Doctor, deprisa, una receta para un litro de éter. Pero el médico se puso el sombrero y respondió —Eso sí que no. Para que los envenenen búsquense a otros. Y se fue. Señoras y caballeros, si el corazón se lo dice. Fin. La loca Un cuento de Guy de Maupassant —Pues hombre —dijo, a mí las becadas me traen a la memoria un siniestro episodio de la guerra. Ya conocen ustedes mi propiedad en la zona periférica de Cormeid. Yo viví allí a las llegadas de los porcianos. Tenía por entonces de vecina a una especie de loca que había perdido la razón por una serie de desgracias. A sus 25 años perdió en un solo mes a su padre, a su marido y a su hijo recién nacido. La pobre joven, aniquilada de dolor, se metió en cama, deliró durante seis semanas. A la crisis aguda le siguió una especie de calma postración y se quedó paralizada, casi sin tomar alimento y moviendo solo los ojos. Cada vez que querían hacerla levantarse, ella se ponía a gritar como si la matasen, por lo que la dejaron siempre acostada, sacándola tan solo de entre las sábanas para asearla y darle la vuelta al colchón. Tenía siempre a su lado una vieja criada que de vez en cuando le daba de beber o le hacía masticar un poco de carne fría. ¿Qué pasaba en esa alma desesperada? Nunca se supo. ¿Por qué dejó de hablar? ¿Pensaba en los muertos? ¿O vivía tristemente ensoñada sin recuerdos concretos? ¿O bien su mente anulada estaba inmóvil como el agua estancada? Por espacio de quince años permaneció así, cerrada e inerte. Llegó la guerra y los prusianos entraron en Cormeil en los primeros días de diciembre. Lo recuerdo como si fuera ayer. Hacía un frío de helar las piedras y yo estaba rellanado en un sillón inmovilizado por la gota cuando oí el golpe teo pesado y candencioso de sus pasos. Por la ventana les vi pasar. Desfilaban interminablemente todos iguales con su típico movimiento de fantoches. luego los mandos procedieron al reparto de sus hombres entre los vecinos. A mí me correspondieron diecisiete. ¿A mi vecina la loca? Le tocaron doce, entre ellos un comandante, verdadero militarote tosco y violento. Durante los primeros días todo transcurrió normalmente. le habían dicho al oficial de al lado que la señora estaba enferma, lo cual le trajo sin cuidado. Pero pronto aquella mujer que no dejaba verse nunca le gritó. Preguntó qué mal tenía. Le respondieron que su anfitriona estaba en cama desde hacía quince años a causa de una abrumadora tristeza. Evidentemente no se lo creyó. Imaginándose que la pobre demente no quería levantarse por orgullo, por no ver a los prusianos, para no tener que hablar ni rozarse con ellos. Exigió que le recibiera. Le hicieron entrar en su cuarto. Él preguntó en tono brusco. Le pido señora que se levante y baje para que la veamos. Ella volvió hacia él sus ojos de mirada vaga e inexpresiva y no respondió. Él añadió no tolero insolencias. Si no se levanta de buen grado ya encontraré la manera de hacerla caminar por sí sola. Ella no hizo ni un ademán inmóvil en todo momento como si no lo viera. Él se enfureció tomando aquel calmo silencio por un signo de soberano desprecio y dijo si mañana no ha bajado y salió. Al día siguiente la anciana criada atemorizada trató de vestirla pero la loca se puso a dar a ladidos y a soltarse. El oficial subió inmediatamente y la criada se echó a sus pies exclamando no quiere señor no quiere perdónela es muy desgraciada. El militar se sentía incómodo porque pese a su ira no se atrevía a mandar a sus hombres que la sacaran de la cama por la fuerza pero de repente se echó a reír y dio algunas órdenes en alemán. Al poco se vio salir a un destacamento que llevaba un colchón como se lleva un herido. En aquella cama que no había sino deshecha siempre silenciosa ella permanecía tranquila indiferente a los acontecimientos con tal de que la dejaran seguir acostada. Seguía un soldado que llevaba un gatillo de ropas femeninas y el oficial frotándose las manos manifestó ya veremos si usted puede o no vestirse sola y dar un pequeño paseo. Se vio al cortejo alejarse hacia el bosque dos horas después los soldados regresaron solos la loca no fue vista nunca más. ¿Qué habían hecho con ella? ¿A dónde la habían llevado? Nunca se supo. Ahora nevaba día y noche sepultando los campos y los bosques bajo un manto de espuma helada los lobos venían a aullar hasta nuestras puertas. El recuerdo de esa mujer desaparecida me perseguía e hice varios intentos ante las autoridades prusianas para tener noticias de ella. Poco faltó para que me fusilaran. Volvió la primavera las tropas de ocupación partieron la casa de mi vecina seguía estando cerrada. En las alamedas crecían en abundancia los hierbajos. La vieja criada había muerto durante el invierno. Nadie se preocupaba ya de aquel asunto solo yo pensaba en él continuamente. ¿Qué habían hecho de aquella mujer? ¿Había huido a través del bosque? ¿La habían recogido en algún lugar y recluido en un hospital sin poder obtener de ella información alguna? Nada aliviaba mis dudas pero poco a poco el tiempo aplacó la preocupación de mi corazón. Ahora bien, al otoño siguiente las becadas pasaron en masa y como migota me concedía una cierta tregua me dirigí con dificultad hacia el bosque. Había matado ya cuatro o cinco de aquellas aves de largo pico cuando abatí una que desapareció dentro de un hoyo lleno de ramas. Me vi obligado a bajar a él para recogerla. Fui a parar al lado de una calavera y, de repente, me asaltó el recuerdo de la loca como si hubiera recibido un puñetazo en el pecho. Muchos otros habían expirado en aquellos bosques tal vez en aquel año siniestro. Pero no sé por qué estaba seguro, os digo, de que reconocí la cabeza de esa pobre maníaca. Y de repente comprendí, lo intuí todo. La habían abandonado sobre aquel colchón en el frío y desierto bosque y ella, fiel a su idea fija, se había dejado morir bajo el espeso y ligero deletón de nieve y sin mover brazos o piernas. Luego, los lobos la habían devorado y los pájaros habían hecho su nido con la lana de su cama desgarrada. Conservo esta triste osamenta y hago votos para que nuestros hijos no vean nunca más la guerra. Fin. Un duelo Un cuento de Guy de Maupassant La guerra había terminado. Los alemanes ocupaban Francia. El país estaba convulsionado como un luchador vencido caído bajo la rodilla del vencedor. De un París enloquecido, hambriento, desesperado, comenzaban a salir los primeros trenes en dirección a las nuevas fronteras atravesando lentamente campos y pueblos. Los primeros viajeros miraban por las ventanillas las llanuras devastadas y las aldeas incendiadas. Delante de las puertas de las casas que habían quedado en pie, unos soldados prusianos con el casco negro de punta de cobre fumaban en pipa ahorcajadas de una silla. Otros trabajaban o charlaban como si formaran parte de las familias. Al pasar por las ciudades se veían regimientos enteros haciendo maniobras en las plazas y, a pesar del ruido de las ruedas, llegaban a ratos las broncas órdenes. El señor de Buss, que había formado parte de la Guardia Nacional de París mientras duró el sitio, se dirigía a Suiza para reunirse con su mujer y su hija, mandadas por prudencial extranjero antes de la invasión. El hambre y la fatiga no habían hecho disminuir su gran panza de rico y pacífico comerciante. Había soportado los terribles acontecimientos con desconsolada resignación y amargas palabras sobre la ferocidad de los hombres. Pero ahora que, terminada la guerra, se dirigía hacia la frontera, veía por primera vez a los prusianos, pese a haber cumplido con su deber en las murallas y montado muchas guardias en las frías noches. Miraba con irritado terror a esos hombres armados y barbudos instalados como si estuvieran en su casa en tierra francesa. Y sentía en el alma una especie de fiebre de patriotismo impotente al tiempo que, esa gran necesidad, que ese instinto nuevo de prudencia que ya no nos ha abandonado desde entonces. En su compartimento dos ingleses, venidos para ver, miraban con ojos tranquilos y curiosos, eran ambos también gordos y hablaban en su lengua, consultando a veces su guía que leían en voz alta tratando de reconocer los lugares indicados. De repente el tren se detuvo en la estación de una pequeña ciudad y un oficial prusiano subió los dos escalones del vagón armando gran ruido con su sable. Era alto, llevaba un uniforme ceñido y una barba hasta los ojos. Su cabello pelirrojo parecía llamear y sus largos bigotes más pálidos se prolongaban ambos lados del rostro cortándolo transversalmente. Al punto, los ingleses se pusieron a contemplarlo con una sonrisa de curiosidad satisfecha. Mientras el señor Tebus fingía leer un diario, permanecía corrugado en su rincón como un ladrón frente a un gendarme. El tren se puso de nuevo en marcha. Los ingleses seguían charlando, buscando los lugares precisos de las batallas y de repente, cuando uno de los dos se extendía el brazo hacia el horizonte indicando un pueblo, el oficial prusiano dijo en francés, mientras estiraba sus largas piernas y se recostaba sobre su espalda, yo maté a doce franceses en ese pueblo, hice más de cien prisioneros. Los ingleses, interesadísimos, preguntaron enseguida, oh, ¿cómo se llama ese pueblo? El prusiano respondió, Pazburg, prosiguió, cogí a esos bribones franceses por las orejas y miraba al señor de Bú, riendo orgullosamente entre sus pelos. El tren seguía su marcha, pasando siempre por aldeas ocupadas. Se veían los soldados alemanes a lo largo de las carreteras al borde de los campos de pie en un extremo de las banderas o charlando delante de un café. Cubrían la tierra como langostas africanas. El la mano si hubiera mandado yo habría tomado París, lo habría quemado todo y matado a todo el mundo y así se habría acabado Francia. Los ingleses por cortesía se limitaron a decir oh yes. El otro continuó dentro de veinte años Europa toda será nuestra. Prusia es más fuerte que todos. Los ingleses inquietos ya no respondieron. Sus semblantes vueltos impasibles parecían de cera entre sus largas patillas. Entonces el oficial prusiano se echó a reír y mientras seguía echado hacia atrás comentó con sus bromas bromeó sobre Francia aplastada e insultó a los enemigos postrados bromeó sobre Austria vencida hacía poco bromeó sobre la defensa encarnizada e impotente de los departamentos bromeó sobre la guardia móvil sobre la inútil artillería. Anunció que Bismarck con los cañones pesados haría construir una ciudad de hierro y de repente posó sus botas contra el nulo del señor de Bue quien apartaba la mirada rojo como un tomate. Los ingleses parecían haberse vuelto indiferentes a todo como si de pronto se hubieran visto encerrados en su isla lejos del mundanal ruido. El oficial se sacó la pipa y mirando fijamente al francés dijo ¿no tiene tabaco? No señor. El alemán prosiguió pues le ruego que vaya a comprar cuando pare el tren y continuó entre risas le daré una propina. El tren pitó y ralentizó la marcha. Paró por delante de los edificios incendiados de una estación y se detuvo. El alemán abrió la puerta y aferrando de un brazo dijo vaya a hacer lo que le he dicho rápido rápido. Un destacamento prusiano ocupaba la estación. Otros soldados miraban de pie a lo largo de la empalizada de madera. La locomotora pitaba ya a punto de partir de nuevo. Entonces de repente el señor Dubu irrumpió en el andén y, a pesar de los gestos del jefe de estación, se precipitó en el compartimento vecino. Estaba solo. Se desabrochó el chaleco, de tanto como le latía el corazón y se secó la frente jadeando. El tren se paró de nuevo en una estación y de repente el oficial apareció en la puerta y subió, seguido al punto por los dos ingleses movidos por la curiosidad. El alemán se sentó frente al francés y, riendo de nuevo, dijo, —No ha hecho mi encargo, el señor Dubu respondió. —No, señor. El tren acababa de arrancar. El oficial dijo, —Ahora le cortaré los bigotes para llenar mi viva, y alargó una mano hacia el rostro de su vecino. Los ingleses, siempre impasibles, miraron con sus ojos fijos. Había cerrado ya el alemán un pellizco de pelos y tiraba de ellos cuando el señor Dubu le levantó el brazo de un manotazo y arragándole del cuello le arrojó sobre el asiento. Luego, cegado por la ira, con las sienes hinchadas y los ojos inyectados en sangre siguió estrangulándole con una mano y con la otra cerrada comenzó a propinarle furiosos puñetazos en el rostro. El prusiano, debatiéndose, trataba de desenvainar el sable, de aferrar a su adversario tumbado sobre él, pero el señor Dubu lo aplastaba con el enorme peso de su panza y golpeaba, golpeaba sin descanso, sin tomar aliento, sin ver dónde caían sus puños. La sangre brotaba, el alemán estrangulado agonizaba, escupía los dientes, trataba en vano de rechazar a aquel gordo. Los ingleses se habían levantado acercándose para ver mejor. Permanecían de pie, llenos de regocijo y de curiosidad, dispuestos a apostar por uno o por otro de los contrincantes. De repente el señor Dubu, extenuado por el gran esfuerzo, se alzó y se sentó sin decir palabra. El prusiano no le arrojó encima de, tan aterrado aturdido por el asombro y el dolor como estaba, tras recuperar el aliento dijo, si no quiere darme satisfacción a pistola, le mataré. El señor Dubu respondió, cuando usted quiera, me parece bien. El alemán prosiguió, ahí está la ciudad de Estrasburgo, donde tomaré a dos oficiales por padrinos. Tenemos tiempo antes de que el tren parta de nuevo. El señor Dubu, que resoplaba tanto como la locomotora, dijo a los ingleses, ¿quieren ser ustedes mis padrinos? Ambos respondieron a la vez, oh, yes. El tren se detuvo. En cuestión de un minuto, el prusiano había encontrado a dos camaradas que trajeron las pistolas y ganaron las murallas. Los ingleses sacaban de continuo sus relojes, apretando el paso, apresurando los preparativos inquietos por la hora para no perder el tren. El señor Dubu no había cogido nunca una pistola. Le pusieron a veinte pasos de su enemigo, le preguntaron, ¿está usted listo? Al responder, sí, señor, vio que uno de los ingleses había abierto su paraguas para protegerse del sol. Una voz ordenó, ¡Fuego! El señor Dubu disparó al azar sin esperar y vio con estupor que el prusiano de pie que estaba delante de él se tambaleaba, levantaba los brazos y caía redondo. Le había matado. Uno de los ingleses exclamó un ¡Oh! vibrante de alegría, de curiosidad satisfecha y de dichosa impaciencia. El otro, que seguía teniendo su reloj en la mano, cogió al señor Dubu por el brazo y se lo llevó a paso gimnástico hacia la estación. El primer inglés marcaba el paso corriendo, con los puños cerrados los codos pegados al cuerpo. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, y trotaban los tres de frente, pese a sus barrigas como tres caricaturas de un periódico humorístico. El tren partía. Saltaron dentro de su coche. Entonces los ingleses, quitándose sus gorras de viaje, las levantaron agitándolas y luego por tres veces seguidas gritaron ¡Hip, hip, hip, hurra! Acto seguido, con expresión seria. Tendieron uno tras otro la mano derecha señor de Boux y volvieron a sentarse uno al lado de otro en su rincón. Fin Una Vendetta Un cuento de Gitte Maupassant La viuda de Paolo vivía sola con su hijo en una pequeña casucha pegada a las murallas de Bonifacio. La ciudad construida sobre un saliente de la montaña suspendida incluso en algunos puntos sobre el mar mira por encima del estrecho erizado de escollos a la costa más baja de Cerdeña. A su pie en la parte opuesta rodeándola casi por entero una cortadura de acantilado que se diría un gigantesco pasillo le sirve de puerto. Lleva hasta las primeras casas tras un largo circuito entre dos abruptos murallones, a las barquichuelas de pesca italianas o sardas y cada quince días el viejo vapor que parece asmático hace la travesía hasta allá sio. Sobre la blanca montaña el hacinamiento de casas parece más blanco aún. Se dirían nidos de aves salvajes colgadas de ese modo de la roca dominando ese estrecho terrible por el que no se aventuran casi nunca los barcos. El viento azota sin tregua al mar. La costa desnuda socavada por él apenas revestida de hierba se introduce por el estrecho flagelando las dos orillas. Las crestas de espuma clara colgadas de las negras puntas de las innumerables rocas que oradan por todas partes las olas parecen jirones de telas flotando y palpitando en la superficie del agua. Las tres ventanas de la casa de la viuda asentada firmemente en el borde mismo del acantilado daban a ese horizonte salvaje y desolado. Vivía allí sola con su hijo Antoine y su perra Vivaracha una gran bestia flaca de larga y áspera pelambre de la raza de los guardadores de ganados. Le servía al joven para cazar. Una tarde tras una disputa Antoine murió a traición de una cuchillada a manos de Nicolet quien aquella misma noche huyó a Certeña. Cuando la anciana madre recibió el cuerpo de su hijo que le trajeron unos caminantes no derramó una sola lágrima sino que se quedó largo rato inmóvil mirándole. Luego extendiendo su arrugada mano sobre el cadáver le prometió venganza. No quiso que nadie se quedara con ella y se encerró junto al cuerpo con la perra que aullaba. Aullaba en animal sin descanso plantado al pie de la cama con el hocico tendido hacia su amo y el rabo apretado entre las patas. No se movía más de lo que hacía la madre que inclinada ahora sobre el cuerpo mirándole fijamente derramando en silencio algunos lagrimones. El joven boca arriba con la chaqueta de grueso paño agujereada y desgarrada en el pecho parecía dormir pero estaba lleno de sangre en la camisa que le habían arrancado para prestarle los primeros auxilios en el chaleco en el pantalón en el rostro en las manos grumos de sangre se le habían coagulado en la barba y entre el pelo la anciana madre comenzó a hablar al sonido de esta voz la perra embudeció si si serás vengado hijo mío pequeño mío pobre muchacho duerme duerme serás vengado entendido te lo promete tu madre y como ya sabes tu madre es persona de palabra se inclinó lentamente sobre él pegando sus fríos labios en los labios muertos entonces viva racha se puso de nuevo a gemir lanzaba un largo quejido monótono desgarrador horrible se quedaron allí los dos la mujer y el animal hasta la mañana Antuá fue enterrado al día siguiente y pronto no se habló más de él en Bonifacio no había dejado ni hermano ni primos cercanos no había ningún hombre para que pudiera encargarse de la vendeta únicamente la madre la anciana pensaba en ella de la mañana a la noche al otro lado del paso veía un punto blanco en la costa era un pueblecito sardo longosardo refugio de los bandidos corzos a los que pisaban los talones ellos casi exclusivamente poblaban esta aldea frente a las costas de su patria en espera de volver para echarse al monte allí se había refugiado Nicolás Ravalotti y ella lo sabía sola durante todo el día sentada ante la ventana miraba hacia allí pensando en la vendeta cómo podía llevarla a cabo sin nadie inválida como estaba y con un pie en la tumba pero lo había prometido jurado sobre el cadáver no cabía espera ni olvido qué haría pasaba y son de las noches sin paz ni descanso buscando la manera con ahínco la perra dormitaba a sus pies y levantando la cabeza de vez en cuando aullaba hacia lo lejos desde que ya no estaba su amo ladraba a menudo así como si le llamara como si su alma de bestia inconsolable conservara también un recuerdo imborrable ahora bien una noche justo cuando Vivaracha se puso a gallir de nuevo la madre tuvo de repente una idea una idea de venganza salvaje y feroz la rumió hasta que se hizo de día y levantándose a las primeras luces del alba se fue para la iglesia rezó posternada en el pavimento arrodillada ante Dios suplicándole que la ayudara la sostuviera y diera su pobre cuerpo consumido la fuerza necesaria para vengar a su hijo a continuación volvió a casa tenía en el patio un viejo barril desfondado para recoger el agua de lluvia lo volcó lo vació lo fijó en el suelo con unas estacas y unas piedras ató a vivaracha a esa especie de perrera y volvió adentro estuvo paseando adelante y atrás por su habitación con la mirada fija en todo momento en la costa de Certetia el asesino estaba allí la perra ladró todo el día y toda la noche a la mañana siguiente la anciana le trajo agua en un cuenco y eso fue todo ni sopas ni pan también pasó aquel día vivaracha dormía extenuada al día siguiente tenía los ojos relucientes y la pelambrera erizada y tiraba continuamente de la cadena tampoco entonces la vieja le dio de comer el animal enfurecido ladraba roncamente también pasó aquella noche entonces al amanecer del día siguiente la anciana Saberín fue a ver a un vecino y le pidió que le diera dos gavillas de paja con las que rellenó una ropa vieja de su marido simulando un cuerpo humano hincó un palo en el suelo delante de la perrera de vivaracha y ató al fantoche que parecía estar así de pie con unos viejos trapos le hizo una cabeza sorprendida la perra miraba a aquel hombre de paja y permanecía en silencio aunque devorada por el hambre la anciana fue a comprarle al charcutero un buen trozo de morcilla negra de vuelta a casa encendió un fuego de leña en su patio cerca de la perrera y puso a zarra morcilla vivaracha fuera de sí saltaba echando espumarajos por la boca y con la mirada clavada en el asador que desprendía un olorcillo que iba directo a su estómago con aquella papilla humeante hizo la anciana una corbata al hombre de paja la ató con cuidado alrededor del cuello como si quisiera metérsela adentro apenas hubo terminado soltó a la perra de un gran salto esta alcanzó la garganta del fantoche y tras apoyar las patas sobre sus hombros empezó a desgarrarla volvía a caer al suelo con un pedazo de su presa apretado entre los dientes saltaba de nuevo hundiendo sus colmillos en las cuerdas arrancando otro bocado volvía a caer y saltando otra vez con escarnizamiento desgarraba el rostro a grandes mordiscos despedazaba el cuello por completo la anciana inmóvil y silenciosa miraba con ojos encendidos luego volvió a encadenar al animal le hizo ayunar durante otros dos días y reinició su extraño estrenamiento durante tres meses la acostumbró aquella especie de lucha a aquel alimento conquistado a fuerza de colmillos aunque no le ponía ya la cadena la lanzaba con un gesto sobre el fantoche le había enseñado a desgarrarlo y a devorarlo sin tener ya que esconder comida en su garganta luego le daba a modo de recompensa la morcilla asada para ella apenas veía aquella forma mi baracha se estremecía y volvía los ojos hacia su ama que le gritaba con voz silbante alzando un dedo ataca cuando consideró que había llegado el momento la anciana saberín fue a confesarse y a comulgar con extasiado fervor un domingo por la mañana luego tras vestirse de hombre con la apariencia de un pobre viejo harapiento llegó a un acuerdo con el pescador sardo que la llevó con la perra al otro lado del estrecho había puesto en un talego de tela un gran pedazo de morcilla vivaracha llevaba dos días en ayunas la anciana le daba a oler en todo momento la comida para así excitarla entraron en roncos sardo la mujer andaba cojeando entró en una panadería y preguntó dónde vivía Nicola Ravalotti éste había reanudado su viejo oficio de carpintero y estaba trabajando solo en su carpintería la anciana empujó la puerta y le llamó eh Nicola él se volvió entonces soltando su perra gritó ataca 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 Débora ataca enloquecido el animal se lanzó sobre la garganta del hombre el cual extendió los brazos la estrechó rodó por tierra durante unos instantes se retorció golpeando en el suelo con los pies luego se quedó inmóvil mientras Vivaracha hurgaba en su cuello desgarrándolo dos vecinos sentados en su puerta recordaron perfectamente haber visto a un viejo mendigo con un perro negro muy flaco que mientras caminaba comía algo oscuro que le daba a su amo por la noche la anciana estaba ya en casa y aquella noche durmió bien fin el beso un cuento de Guy de Maupesant Encanto mío de modo que te pasas el día y la noche llorando porque te abandonó tu marido no sabes qué hacer y solicitas consejo de tu anciana tía a la que por lo visto supones muy experta no estoy tan enterada como tú te lo imaginas pero desde luego que no soy del todo ignorante en el arte de amar o más bien de hacerse amar que a ti te falta un poco a mis años creo que me debe estar permitido confesarlo me cuentas que no tienes para él otra cosa que atenciones cariños caricias y besos de ahí tal vez procede el daño creo que te excedes en besarlo tenemos en nuestras manos querida la potencia más terrible que existe el amor el hombre dotado de su fuerza física la ejerce por la violencia la mujer dotada del encanto domina por la caricia es nuestra arma arma terrible temible incontrastable pero que es preciso saber manejar somos aprende lo bien las dueñas de la tierra narrar la historia del amor desde los orígenes del mundo equivaldría a narrar la historia del hombre mismo todo arranca del amor las artes los grandes acontecimientos las costumbres la moral las guerras el derrumbamiento de los imperios en la biblia tropiezas con Dalila y Judit en la leyenda de Ofala y Helena en la historia con las sabinas Cleopatra y tantas más reinamos pues como soberanas omnipotentes pero es indispensable que empleemos lo mismo que los reyes una diplomacia refinada el amor pequeña mía está hecho de primores de sensaciones imperceptibles sabemos que es fuerte como la muerte pero también tan frágil como el vidrio el choque más insignificante lo quiebra y nuestro dominio se derrumba sin que podamos ya reconstruirlo tenemos el poder de hacernos adorar pero necesitamos una cualidad minúscula el discernimiento de matices en la caricia la percepción sutil de lo excesivo en la manifestación de nuestra ternura en las horas del abrazo perdemos el sentido del matiz mientras que el hombre al que nosotras nos imponemos no pierde el dominio de sí mismo conserva la capacidad de apreciar lo ridículo de ciertas frases lo desorbitado de determinadas actitudes encanto mío permanece siempre en guardia sobre este punto que es donde falla nuestra coraza que es nuestro talón de Aquiles ¿sabes dónde nace nuestro verdadero poder? del beso solo del beso sabiendo presentar y entregar nuestros labios podemos llegar a ser reinas y sin embargo el beso no es sino un prefacio pero es un prefacio encantador más delicioso que la obra misma un prefacio que se lee una y otra vez mientras que no siempre es posible releer el libro sí el unirse de dos bocas es la sensación más perfecta más divina que ha sido concedida a los seres humanos el límite último y supremo de la dicha es en el beso y únicamente en el beso donde a veces creemos percibir la imposible fusión que vamos persiguiendo de dos almas el confundirse en uno dos corazones desfallecientes recuerdas los versos de Sury Prudhomme es la caricia inquieto desvarío del pobre amor el infructuoso empeño de unir cosa imposible nuestras almas uniendo uno con otro nuestros cuerpos una caricia tan solo produce esa sensación íntima y material de dos seres convertidos en uno y eso es el beso todo el frenesí violento de la posesión completa no iguala a este trémulo acercamiento de las bocas a ese primer contacto húmedo y lleno de frescor seguido de la conjunción inmóvil ardorosa y larga larguísima de una y otra es pues encanto mío el beso nuestra arma más poderosa pero guardémonos de embotar su filo no olvides que su eficacia es relativa de puro convencional cambia con las circunstancias el estado de ánimo del momento el sentimiento de espera o el éxtasis del espíritu voy a basarme en un ejemplo todas nos sabemos de memoria un verso debido a otro poeta un verso que nos parece encantador que nos causa estremecimiento que nos llegan al alma después que el poeta ha descrito la espera del enamorado en una habitación cerrada y en las primeras horas de la noche de invierno sus inquietudes sus impaciencias nerviosas su miedo horrible de que ella no venga pinta la llegada de la mujer amada que entra por fin en la habitación apresaludísima jadeante trayendo el frío en sus faldas y exclama oh que primeros besos a través del vejillo verdad que hay en este verso un sentimiento exquisito una observación fina y encantadora una exactitud perfecta todas las mujeres que han corrido una cita clandestina aquellas a las que la pasión ha lanzado en los brazos de un hombre conocen bien esos deliciosos primeros besos a través del vejillo del sombrero y sienten escalofríos con solo recordarlos sin embargo su encanto depende únicamente de las circunstancias del retraso de la espera anhelante pero la verdad es que desde el punto de vista pura o impuramente sensual como prefiera son detestables fíjate en la calle hace frío la mujercita cambiado de prisa el velillo está húmedo del vaho frío ya de su respiración brillan gotitas en las mallas del encaje negro el amante se precipita y pega sus labios a ese vaho condensado de los pulmones el vaho húmedo que destilla y está impregnado del sabor repugnante de los colorantes químicos entra en la boca del joven le moja el bigote no son los labios de la bien amada los que el joven saborea saborea el tinte del encaje impregnado del aliento que se ha enfriado sin embargo todas nosotras decimos con un suspiro lo mismo que el poeta oh que primeros besos a través del velillo siendo pues completamente convencional la eficacia de esta caricia debemos guardarnos de que pierda su valor quiero decirte a este propósito encanto que he sido testigo en muchas ocasiones de tu torpeza aunque no constituyas a este respecto una excepción la mayor parte de las mujeres pierden su autoridad sin más motivo que el abuso del pesar del pesar intempestivo si ven que el marido o el amante da señales de un poco de fatiga porque hay horas de actitud en las que el corazón lo mismo que el cuerpo pide en reposo ellas en vez de comprender lo que a él le ocurre se obstinan en caricias inoportunas lo hastían con su obstinación de ofrecerle los labios lo cansan al estrecharlo entre sus brazos sin mediar razón presta fe a mi experiencia para empezar no beses nunca a tu marido en público en un vagón en un restaurante en un acto del peor gusto aguántate las ganas él creería hacer el ridículo y te guardaría siempre el rencor desconfía sobre todo de los besos inútiles prodigados en la intimidad tengo la certeza de que haces un empastoso consumo de ellos y para citarte un caso te diré que un día estuviste verdaderamente desagradable nos hallábamos los tres en tu saloncito y como mi presencia no los embarazaba tu marido te tenía sentada en sus rodillas y te daba largos besos en la nuca oculta su boca de repente exclamaste el fuego no se acordaban del fuego y estaba a punto de consumirse todo lo que brillaba en el hogar eran unos tizores mordecinos y a punto de apagarse tu marido se levantó en el acto se precipitó hacia el arco de la leña y sacó del mismo dos troncos grandísimos que llevaba con gran dificultad al hogar y en ese preciso momento fuiste hacia él con tus labios mendicantes y le dijiste bésame tu marido volvió la cabeza haciendo un gran esfuerzo para no dejar caer los maderos y tú posaste tu boca suave lentamente en la de aquel desdichado que tuvo que aguantar con el cuello doblado la cintura el torsión los brazos doloridos temblando de cansancio y esfuerzo violento y tú sin ver ni comprender eternizaste aquel beso martirizador después cuando lo dejaste en libertad te pusiste a refunfuñar con gesto de enojo no sabes besarme era mucho pedirle encanto ten cuidado con eso raya en estúpida manía en impulso inconsciente tonto nuestro afán de lanzarnos al beso en los momentos peor elegidos cuando llevan la mano un vaso de agua cuando se está poniendo el calzado cuando se hace el nudo de la corbata en fin cuando se encuentra en alguna postura incómoda entonces lo inmovilizamos con alguna caricia molesta que le fuera a permanecer un minuto en una actitud iniciada sin sentir otro deseo sino el de desembarazarse de nosotras sobre todo no tomes esta crítica como insignificante y mezquina el amor es cosa delicada pequeña mía un nada no lastima ten presente que todo depende de nuestro tacto en las salamerías un beso torpe puede ocasionar un gran daño pon en práctica mis consejos tu tía que te quiere Colette fin adiós un cuento de Guite Maupassant los dos amigos acababan de comer desde la ventana del café veían el boulevard muy animado les acariciaban los rostros esas ráfagas tibias que circulan por las calles de París en las apacibles noches de verano y obligan a los transeúntes a erigir la cabeza incitándolos a salir a irse lejos a cualquier parte donde haya frondosidad quietud verdor y hacen soñar en riberas inundadas por la luna en gusanos de luz y en ruiseñores uno de los dos Enrique Simón dijo suspirando profundamente ah envejezco antes hace años en noches como esta el mundo me parecía pequeño era yo capaz de cualquier diablura y ahora solo siento desilusiones y cansancio es muy corta la vida estaba ya un poco ventrudo tenía una esplendorosa calva y 45 años aproximadamente su acompañante Pedro Carnier era algo más viejo pero más ágil y decidido respondió para mí amigo mío la vejez llegó sin avisarme no lo noté siquiera yo vivía siempre alegre siempre fui vigoroso divertido emprendedor y continúo siéndolo como nos miramos al espejo todos los días no advertimos los estragos de la edad porque su obra es lenta e incesante acompasada y modifica el rostro de una manera tan suave tan continua que resulta para cada cual imperceptible no hay en su labor transacciones apreciables por eso no morimos de pena como sin duda moriríamos advirtiendo en un instante de los desmoches que sufre nuestra naturaleza en dos o tres años solamente no podemos apreciarlos para que uno se diese cuenta de lo que pierde sería necesario que pasara sin mirarse al espejo seis meses que sorpresa tan desoladora recibiría y las mujeres amigo mío son más dignas de compasión que nosotros yo compadezco mucho con toda mi alma compadezco sinceramente a esas pobres criaturas llamadas mujeres toda su dicha todo su poder toda su gloria todo su orgullo toda su vida se reducen a su belleza que dura diez años yo envejecí sin darme cuenta me creía un adolescente aún mientras andaba ya rondando la cincuentena no padeciendo ningún achaque ninguna dolencia ninguna debilidad vivía como siempre dichoso y tranquilo la revelación de mi vejez se me ofreció de una manera sencilla y terrible que me dejó anonadado aturdido macilento durante una temporada luego acabé resignándome y aquí me tienes otra vez tan fresco como nos acontece a todos los amores turbaron con frecuencia mi tranquilidad pero un amor uno principalmente me llegó a lo vivo qué mujer aquella la conocí a la orilla del mar en Etréat un verano hará doce años aproximadamente poco después terminada la guerra nada tan delicioso como aquella playa tempranito a la hora del baño es pequeña redonda como una herradura la rodean altas costas blanquecinas horadadas por los muros en bates de las olas formando esas aberturas extrañas que se llaman las puertas una enorme avanzando en el mar su estructura gigantesca la otra enfrente achafada como si se hubiese acurrucado numerosas mujeres formando espléndida muchedumbre se reúnen y apiñan sobre la estrecha extensión pedregosa que cubren de vestidos claros convirtiéndola en un jardín cercado por altas peñas el sol cae de lleno sobre las costas sobre las sombrillas de brillantes matices sobre el mar de un azul verdoso y todo aquello es alegre vivo encantador todo sonríe a los ojos plácidamente sentadas junto al agua vemos a las bañistas bajan envueltas en sus peinadores de franela que abandonan con airoso y resuelto ademán en cuanto llegan a la franja espumosa de las olas tranquilas entran en el mar avanzando rápidamente hasta que en un estremecimiento frío y delicioso las detiene y las turba un instante produciéndoles una breve sofocación pocas bellezas resisten al examen que permite un baño allí se las juzga se las analiza desde los pies hasta el pelo sobre todo la salida es terrible porque descubre todas las imperfecciones aun cuando el agua del mar es un poderoso remedio para las carnes lacias la primera mañana que vi en el baño a la mujer que debía enamorarme como ninguna me dejó ya encantado y seducido sus líneas eran perfectas sus formas bien pronunciadas y firmes además hay rostros cuyo encanto nos penetra y nos domina bruscamente invadiéndonos conquistándonos de pronto imaginamos que aquella mujer es la que debe hacernos felices que solo nacimos para quererla y adorarla en aquel momento sentí esa extraña sensación esa violenta sacudida que nos dice aquí está la única la deseada me hice presentar a ella y bien pronto me hallé apasionado como nunca ni hasta entonces ni después lo estuve sus encantos me abrazaban el corazón es a un tiempo delicioso y terrible verse de tal modo poseído dominado por una mujer es casi un suplicio a sí mismo es una desdicha incomparable su mirada su sonrisa los cabellos de su nuca oscilando traviesos los menores detalles de su rostro sus gustos más insignificantes me desconcertaban me arrebataban me enardecían ella era mi dueña mi voluntad era la suya y suyo todo mi ser me atraía esclavizándome con sus palabras con sus ojos con sus ademanes hasta con sus vestidos y con sus adornos todo lo que ella era hermosa ejercía sobre mí una influencia diabólica me hacía suspirar su velillo puesto sobre un mueble me desconcertaban sus guantes abandonados sobre un sillón la hechura y la elegancia de sus vestidos me parecían inimitables ninguna mujer llevaba sombreros como los suyos era una mujer casada su marido iba todos los sábados a verla para volverse los lunes aquellas visitas no me apuraron vi siempre al marido con la mayor indiferencia no me daba celos ignoro el motivo pero jamás hombre alguno de los que traté influyó tan poco tuve tan poca importancia en mi vida ni ocupó menos mi atención que su marido cuánto la quería qué apasionado estaba yo por aquella mujer y qué bonita era qué graciosa qué joven era la juventud la elegancia la frescura misma nunca pude convencerme como entonces de que la mujer es una criatura deliciosa fina elegante delicada hecha con todos los encantos y todos los primores nunca pude convencerme como entonces de la belleza seductora encerrada en la curva de una mejilla en el moín de unos labios en los repliegues de una oreja en la forma del órgano estúpido que se llama nariz aquello duró tres meses al cabo de los cuales me fui a los Estados Unidos con el corazón traspasado su recuerdo no me abandonaba persistente y triunfante aquella mujer me poseía de lejos como de cerca me había poseído pasaron los años pero no la olvidé su encantadora imagen se ofrecía constantemente a mis ojos no se borraba ni un solo instante de mi pensamiento aquel amor inextinguible me dominaba era un cariño constante y fiel una ternura tranquila como la memoria venerada y dulce de lo más hermoso de lo más encantador que había conocido yo en mi vida doce años representa muy poco en la existencia de un hombre tanto es así que apenas podemos darnos cuenta de que pasan uno tras otro los años transcurren a la vez apacible y atropelladamente lentos y precipitados parecen interminables y se acaban enseguida se van sumando con tanta rapidez se empuja y suceden de tal modo que no dejan casi un rastro perceptible desvanecidos a la sombra de nuestros deseos de nuestros afanes pasan de continuo y si queremos volver a atar los ojos para discutir acerca del tiempo que ha pasado no podemos darnos clara explicación de cómo envejecimos la vejez sorprende al hombre un día y el hombre se pregunta de dónde sale aquella triste compañera que no le abandonó un solo instante al cabo de doce años me pareció que habían pasado solo algunos meses desde aquel verano delicioso en la encantadora playa de Tret de regreso en París un día de la última primavera me fui a Malson-Lafitte para comer con unos amigos en la estación casi al momento de ponerse en marcha el tren subió al vagón una señora obesa escoltada por cuatro niñas apenas me digne mirar a la madre hueca tan apultada tan redonda tan mofletuda tan poco interesante que remolcaba con dificultad su respetable mole y su numerosa trascendencia respiró agitada como si estuviese ahogándose fatigada por la prisa que dio para llegar a tiempo las niñas comenzaron a charlar yo desdoblando un periódico empecé a leer acabábamos de pasar la estación de Asnier cuando mi compañera de viaje me interrogó de pronto dispense usted la pregunta caballero ¿no es usted señor Carnier? sí señora entonces ella soltó la risa una risa franca de mujer tranquila y modesta pero noté en su acento un asombro de triste desencanto al preguntarme ¿no me conoce usted? dudé de contestar el efecto creí haber visto en alguna parte aquella cara sus facciones me recordaban a algo a alguien pero ¿quién? ¿dónde? ¿cuándo? y respondí efectivamente creo si no yo la conozco a usted no hay duda si me diera usted su nombre ella ruborizándose un poco pronunció Julia Lefebvre nunca he recibido impresión tan violenta me pareció que todo acababa para mí en un segundo como si de pronto se hubiera desgarrado ante mis ojos un velo tras el cual se me revelarían desventuras amenazadoras y terribles era ella una señora obesa y vulgar ella y hablaba lanzando al mundo aquella anidada cuatro niñas durante mi ausencia las criaturas me asombraban tanto como su madre obra suya eran los retoños de su vida crecieron y ocupaban ya un lugar en el mundo mientras la deliciosa hermosura la maravilla de gracia y belleza que yo conocí se había desvanecido ya no inspiraba ningún entusiasmo como se realiza una transformación tan espantosa en tan breve tiempo en un día porque hubiera jurado que horas antes la vi como era y la encontraba de pronto cambiada es posible un sufrimiento una congoja me oprimía el corazón y también una protesta indignada revelándome contra la naturaleza contra esa obra infame del brutal destrucción la contemplé angustiado luego al oprimir su mano acudieron lágrimas a mis ojos lloré su juventud perdida lloré su muerte había muerto lo que yo conocí la señora mofletuda y abultada que se me presentó era otra yo no la conocía también ella emocionándose dijo he cambiado mucho no es verdad así es el mundo todo pasa ya lo ve usted ahora soy una madre solamente una madre cariñosa una madre buena lo demás pasó acabó no volverá oh ya supuse que usted no me reconocería si por casualidad nos encontrábamos como ha sucedido también usted ha cambiado bastante tuve que fijarme bien que reflexionar mucho que discurrir algo para estar segura de no engañarme tiene usted ya el pelo blanco naturalmente hace mucho tiempo mi niña mayor tiene diez años hace ya doce años miré a la niña y descubrí en ella un encanto semejante al que tuvo su mamá en otro tiempo las facciones las formas de la criatura recordando las de su madre aún eran de contornos indecisos de una expresión vaga pero anunciaban un delicioso porvenir y la vida se me pareció rápida como un viaje en ferrocarril llegamos a Maison-Lafitte besé la mano de mi amiga en mi conversación con ella solo se me había ocurrido vulgaridades no encontré ni una frase feliz estaba demasiado aturdido para reflexionar por la noche y aprovechando un cuarto de hora que mis amigos me dejaron solo contemplé detenidamente mi rostro en un espejo y acabé recordando mi fisionomía como era en otro tiempo imaginé mis bigotazos y mis cabellos negros mis facciones juveniles mis ojos penetrantes ya todo había cambiado me hallé viejo adiós fin el bigote un cuento de Guy de Maupassant querida Lucía nada nuevo vivimos en el salón viendo como cae la lluvia no se puede salir con este tiempo horroroso entonces hacemos teatro qué estúpidas son querida las obras de teatro de repertorio actual todo es forzado todo es grosero pesado las bromas impactan como las balas de cañón rompiéndolo todo ni rastro de espíritu de naturalidad ningún humor ninguna elegancia estos literatos por cierto no saben nada del mundo ignoran por completo cómo pensamos y cómo hablamos con nosotros tolero perfectamente que desprecien nuestras costumbres nuestras confecciones y nuestros modales pero no les permito en absoluto que no los conozcan para ser finos hacen juegos de palabras que podrían servir para alegrar un cuartel militar para ser joviales nos sirven un ingenio que han debido cochechar en las alturas del boulevard exterior en esas cervecerías llenas de artistas en las que se repiten desde hace 50 años las mismas paradojas de estudiante en fin hacemos teatro como solo somos dos mujeres mi marido desempeña los papeles de doncella y para ello se afeitó no te imaginas querida Lucía que cambiado está ya no lo conozco ni de día ni de noche si no dejase crecer enseguida su bigote creo que le sería infiel de tanto que me disgusta así en serio un hombre sin bigote deja de ser un hombre no me gusta mucho la barba que casi siempre da un aspecto desafinado pero el bigote ahí el bigote se hace imprescindible en una fisionomía viril no nunca podrás imaginar cuán útil resulta para la vista y las relaciones entre esposos este pequeño cepillo de vello en el labio se me está ocurrido un montón de reflexiones sobre este tema que apenas me atrevo a contarte por escrito te las diría de buena gana en voz baja pero las palabras que expresan ciertas cosas son tan difíciles de encontrar y algunas palabras insustituibles resultan tan feas sobre el papel que no puedo escribirlas y además el tema es tan complejo tan delicado tan escabroso que necesitaría una ciencia infinita para abordarlo sin peligro en fin da igual si no me entiendes y además querida procura leer entre líneas sí cuando mi marido me llegó afeitado enseguida supe que jamás sentiría debilidad por un comediante ni por un predicador aunque fuese el padre Didon el más seductor de todos y cuando más tarde estuve a solas con él mi marido fue mucho peor oh querida Lucía nunca te dejes besar por un hombre sin bigote su beso no tiene ningún sabor ninguno ninguno ya no tienes encanto esa suavidad y esa pimienta sí esa pimienta del auténtico beso el bigote es su guindilla imagínate que te aplican en el labio un pergamino seco o húmedo esa es la caricia del hombre afeitado desde luego ya no merece la pena de dónde viene pues la seducción del bigote me preguntarás acaso lo sé primero te produce un delicioso cosquilleo te roza la boca y te sientes un escalofrío agradable por todo el cuerpo hasta la punta de los pies es él quien acaricia quien estremece y sobresalta la piel quien otorga a los nervios esa vibración exquisita que te arranca ese pequeño como si una tuviese mucho frío y en el cuello sí has sentido alguna vez un bigote en tu cuello eso te embriaga y te crispa te baja por la espalda te llega hasta la punta de los dedos te retuerce mueve los hombros echa la cabeza hacia atrás una desearía huir y quedarse es adorable e irritante pero qué sensación tan agradable hay más todavía de verdad ya no me atrevo un marido que te quiere del todo sabe encontrar un montón de recónditos lugares donde esconder sus besos de los cuales una no se percataría nunca sola pues bien sin bigote esos besos también pierden mucho de su sabor sin contar que se vuelven casi indecentes explícalo como puedas en cuanto a mí esta es la razón que lo justifica un labio sin bigote está igual de desnudo que un cuerpo sin ropa y la ropa siempre hace falta muy poca si tú quieres pero es necesaria el creador no me atrevo a escribir otra palabra al hablar de estas cosas el creador tuvo el detalle de velar todos los amparos de nuestra carne donde tenía que esconderse el amor una boca afeitada se me parece a un bosque talado alrededor de alguna fuente a donde se va a comer eso me recuerda una frase de un político que desde hace tres meses me está dando vueltas en la cabeza mi marido que lee los periódicos me leyó una noche un discurso singular de nuestro ministro de agricultura que se llamaba entonces el señor Melin ¿habrá sido sustituido por otro? lo ignoro no estaba escuchando pero el nombre de Melin me llamó la atención me recordó no sé muy bien por qué las escasas de la vida de Bohemia creí que se trataba de una modestilla así fue como memoricé unos fragmentos de este discurso entonces el señor Melin le hacía a los habitantes de Aymens creó una declaración cuyo significado llevaba buscando hasta la fecha no hay patriotismo sin agricultura pues ese significado lo he hallado hace un rato y he de confesarte que no hay amor sin bigote cuando uno lo dice de este modo suena raro ¿verdad? no hay amor sin bigote no hay patriotismo sin agricultura afirmaba el señor Melin y tenía razón ese ministro ahora lo entiendo desde otro punto de vista el bigote es esencial determina la fisionomía te da un semblante dulce tierno violento de rudo de golfo de atrevido el hombre barbudo realmente barbudo el que lleva todo el pelo oh qué palabra más fea en la mejilla no tiene finura en la cara pues quedan ocultos sus rasgos y la forma de la mandíbula y del mentón revelan muchas cosas a quien sabe ver el hombre con bigote conserva su aspecto propio y su elegancia al mismo tiempo y qué variados son esos bigotes tanto son solapados rizados como coquetos estos parecen creer a las mujeres por encima de todo tanto son puntiagudos como agujas amenazadores estos prefieren el vino los caballos y las batallas tanto son enormes caídos espantosos estos enormes suelen disimular un carácter excelente una bondad que linda con la debilidad y una dulzura que se confunde con la timidez además lo que primero me encanta del bigote es que sea francés muy francés procede de nuestros padres los galos y luego perduró como señal de nuestro carácter nacional es fanfarrón galante y bravo se empapa graciosamente de vino y sabe reír con elegancia mientras que las anchas mandíbulas barbudas son pesadas en todo lo que hacen por cierto me acuerdo de una cosa por la que lloré con fuerza y que me hizo tan bien ahora me doy cuenta de ello amar el bigote en los labios de los hombres fue durante la guerra en casa de papá era jovencita por aquel entonces un día hubo un combate cerca del castillo llevaba toda la mañana oyendo cañonazos y disparos y por la noche un coronel alemán entró y se instaló en nuestra casa luego al día siguiente se marchó fueron a avisar a mi padre que había muchos muertos en los campos los mandó traer a casa para enterrarlos juntos los tumbaban a lo largo de la gran avenida de abetos por ambos lados a medida que iban llegando y como empezaban a oler mal se les echaba tierra en el cuerpo mientras se esperaba que hubieran cavado la fosa común de este modo ya no se veía más que sus cabezas que parecían salir del suelo igual de amarillas como sus ojos cerrados quise verlos pero cuando descubrí aquellas dos largas líneas de horribles caras pensé que iba a perder el sentido y me puse a examinarlas una tras otra procurando adivinar lo que habían sido esos hombres los uniformes estaban enterrados ocultos bajo la tierra y sin embargo de repente sí querida de repente reconocí a los franceses por su bigote unos se habían afeitado el día mismo del combate como si hubiesen querido ser coquetos hasta el último momento no obstante su barba había crecido un poco pues sabes que la barba sigue creciendo aún después de la muerte otros parecían tenerla de ocho días pero todos al fin llevaban el bigote francés muy distinto el orgulloso bigote que parecía estar diciendo no me confundas no me confundas con mi vecino barbudo pequeña soy de los tuyos y llore oh llore mucho más que si no los hubiese reconocido de esa manera a esos pobres muertos hice mal en contarte esto ahora estoy triste y me siento incapaz de charlar por más tiempo venga adiós querida Lucía te envío un abrazo con toda mi alma viva el bigote Janine fin magnetismo un cuento de Guy de Maupassant ocurría al final de una cena de hombres solos a la hora de los interminables puros y las incesantes copitas entre el humo y el cálido embotamiento de las digestiones en la ligera confusión de las cabezas después de tantas viandas y de tantos licores bebidos y mezclados se vino a hablar del magnetismo de los trucos de Donato y de las experiencias del doctor Chakot de pronto aquellos hombres escépticos amables indiferentes a toda religión se pusieron a contar hechos extraños historias increíbles pero ocurridas según afirmaban cayendo bruscamente en creencias supersticiosas aferrándose a este último resto de lo maravilloso convertidos en devotos de ese misterio del magnetismo defendiéndolo en nombre de la ciencia solo uno sonreía un vigoroso joven gran mujeriego y cazador de mujeres en quien una incredulidad hacía todo estaba tan fuertemente arraigada que ni siquiera admitía discusión repetía riéndose burlón pamplinas 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 de Donato que simplemente es un autor de trucos muy hábil no vamos a discutir en cambio al señor Chakot de quien se dice que es un sabio notable me causa la misma impresión que esos cuentistas del tipo de Edgar Argan Poe que terminan volviéndose locos a fuerza de reflexionar sobre extraños casos de locura ha comprobado fenómenos nerviosos inexplicados y todavía inexplicables avanza por lo desconocido que se explora a diario y como no siempre puede comprender lo que ve quizás se acuerda demasiado de las explicaciones eclesiásticas de los misterios y además me gustaría oírle hablar sería algo muy distinto de lo que ustedes repiten hubo alrededor del incrédulo una especie de movimiento de piedad como si hubiera blasfemado en una asamblea de monjes uno de aquellos señores exclamó sin embargo en otro tiempo hubo milagros pero el otro respondió lo niego ¿por qué no iba a seguir habiéndolos? entonces cada cual aportó un hecho presentimientos fantásticos comunicaciones de almas a través de amplios espacios influencias secretas de un ser sobre otro y se afirmaban se declaraban hechos indiscutibles mientras el encarnizado negador repetía pamplinas 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 al final se levantó tiró su puro y con las manos en los bolsillos pues bien también yo voy a contarle dos historias y luego se las que explicaré a Iván en el pueblecito de Etret los hombres todos ellos marineros van cada año al banco de Terranova a la pesca del bacalao y una noche el hijo de uno de esos marineros se despertó sobresaltado gritando que su pa había muerto en el mar calmaron al crío se volvió a despertar chillando de que su pa estaba acao un mes después se conocía en efecto la muerte del padre arrebatado del puente por un golpe de mar la viuda se acordó de aquellos despertares del niño se habló de milagro todo el mundo se conmovió se compararon las fechas y se llegó a la conclusión de que el accidente y sueño habían coincidido más o menos de donde se dedujo que había ocurrido la misma noche a la misma hora ahí tienen un misterio de magnetismo el narrador se interrumpió entonces uno de los oyentes muy emocionado preguntó ¿y cómo se lo explica usted? perfectamente caballero porque di con el secreto el hecho me había sorprendido e incluso me había confundido pero verán yo no creo por principio igual que otros empiezan por creer yo empiezo por dudar y cuando no comprendo nada sigo negando toda comunicación telepática de las almas convencido de que mi sola capacidad de penetración es suficiente pues bien pues bien busqué y busqué y a fuerza de interrogar a todas las mujeres de los marineros ausentes terminé por convencerme de que no pasaban ocho días sin que una de ellas o uno de los hijos soñase anunciando al despertarse que el pa estaba muerto en el mar el temor constante y terrible a ese accidente hace que siempre hablen de él que piensen en él continuamente ahora bien si una de esas frecuentes predicciones coincide por un azar muy simple con una muerte enseguida hablan de milagro porque de repente olvidan todos los demás sueños todos los demás presagios todas las demás profecías de desgracia que han quedado sin confirmarse por lo que a mí se refiere he examinado más de cincuenta cuyos autores ni siquiera las recordaban ocho días más tarde pero si el hombre hubiera muerto la memoria se habría despertado de inmediato y habrían celebrado la intervención divina según unos del magnetismo según otros uno de los fumadores declaró es bastante justo lo que usted está diciendo pero veamos su segunda historia oh mi segunda historia es muy delicada de contar me ocurrió a mí mismo así que desconfío algo de mi propia apreciación no se puede ser juez y parte equitativamente pero en fin aquí está la otra historia entre mis amistades mundanas figuraba una señora en la que no pensaba en absoluto a la que ni siquiera había mirado atentamente en la que nunca había reparado como suele decirse la tenía clasificada entre las significantes aunque no fuese fea en última instancia me parecía que sus ojos su nariz su boca sus cabellos eran como los de cualquier otra toda su fisionomía apagada era una de esas criaturas en las que el pensamiento sólo parece posarse por azar sin poder detenerse sobre las que el deseo no se lanza en modo alguno pero una noche cuando escribía unas cartas al amor de la lumbre antes de meterme en la cama sentí en medio de ese desenfreno de ideas de esa procesión de imágenes que rozan nuestro cerebro cuando nos quedamos unos minutos soñando despiertos con la pluma levantada una especie de leve soplo que pasa por mi mente un ligerísimo estremecimiento del corazón e inmediatamente sin motivo sin ningún encadenamiento lógico de ideas vi con toda claridad vi como si la tocara vi de los pies a la cabeza y sin velo alguno a esa mujer en la que nunca había pensado más de tres segundos seguidos el tiempo justo para que su nombre cruzase por mi cabeza y de repente descubrí en ella un montón de cualidades que nunca había observado un dulce encanto un languido atractivo despertó en mí esa especie de inquietud amorosa que nos incita a perseguir a una mujer pero no pensé mucho tiempo en ello me acosté me dormí y soñé todos ustedes han tenido esos sueños singulares no es cierto que les hacen dueño de lo imposible que les abren puertas infranqueables alegrías inesperadas brazos impenetrables ¿quién de nosotros en esos sueños turbados nerviosos jadeantes no ha tenido estrechada acariciada poseída con extraordinaria agudeza de sensación a la que ocupaba nuestra mente y no se han fijado en las sobrehumanas delicias que aportan estos éxitos galantes del sueño en qué embriagadores goces nos arrojan con qué fogosos espamos nos sacuden y qué ternura infinita acariciadora penetrante infunden en nuestro corazón hacia la mujer que poseemos desfallecida y cálida en esa ilusión adorable y brutal que parece una realidad todo esto lo sentí yo con una violencia inolvidable aquella mujer fue mía tan mía que la tibia dulzura de su piel perduraba en mis dedos el olor de su piel perduraba en mi cerebro el gusto de sus besos perduraba en mis labios el sonido de su voz perduraba en mis oídos el círculo de su abrazo alrededor de mi cintura y el ardiente encanto de su ternura en toda mi persona mucho tiempo después de mi exquisito y decepcionante despertar y ya de día me obsesionaba me poseía me atormentaba la cabeza y los sentidos hasta el punto de que no podía permanecer un segundo sin pensar en ella al final sin saber qué hacer me vestí y fui a verla en su escalera estaba tan emocionado que temblaba mi corazón palpitaba un deseo vehemente me invadía de la cabeza a los pies entré ella se levantó de un salto al oír pronunciar mi nombre y de repente nuestros ojos se cruzaron con sorprendente fijeza me senté dije algunas trivialidades que ella no parece escuchar en absoluto yo no sabía qué decir ni qué hacer entonces bruscamente me arrojé sobre ella estrechándola en mis brazos con todas mis fuerzas y todo mi sueño se cumplió tan rápida tan fácil tan locamente que de pronto dudé de si estaba despierto durante dos años fue mi amante que concluye usted de eso dijo una voz el narrador parecía vacilar concluyó concluyó que fue una coincidencia por supuesto además quién sabe quizá fue una mirada suya que yo no había notado y que esa noche me vino por una de esas misteriosas e inconscientes evocaciones de la memoria que a menudo nos presentan cosas que nuestra conciencia ha descuidado que pasaron desapercibidas ante nuestra inteligencia todo lo que usted quiera concluyó un comensal pero si después de eso no cree en el magnetismo es usted un ingrato mi querido señor fin un drama verdadero un cuento de guille de maupassant decía yo el otro día en este lugar que la escuela literaria de ayer se servía para sus novelas de las aventuras o verdades excepcionales encontradas en la existencia mientras que la escuela actual por preocuparme únicamente de la verosimilitud establece una especie de media de los acontecimientos habituales y he aquí que me comunican toda una historia parece que ocurrida y que se diría inventada por algún novelista popular o algún dramaturgo delitante en cualquier caso es sobrecogedora está bien urdita y resulta de sumo interés por su misma extrañeza en una propiedad rural a medias granja y a medias castillo vivía cierta familia que tenía una hija acortejada por dos jóvenes hermanos ambos pertenecían a una antigua y excelente familia y vivían juntos en una propiedad cercana fue preferido el mayor y el menor a quien un amor tumultuoso trastornaba el corazón se volvió sombrío soñador herrabundo pasaba fuera de casa días enteros o se encerraba en su cuarto leía o meditaba cuanto más aproximaba la fecha de la boda más resentido parecía volverse una semana antes poco más o menos de la fecha fijada el novio que volvía de noche de su diaria visita a la joven recibió un disparo quemarropa en un rincón del bosque unos campesinos que lo encontraron al alba transportaron el cadáver a su hogar su hermano se hundió en una rabiosa desesperación que duró dos años llegaron a creer que se haría sacerdote o que se mataría al cabo de dos años de desesperación se casó con la novia de su hermano durante ese tiempo no había podido dar con el asesino no existía la menor pista segura y el único objeto revelador era un mozo de papel casi quemado negro de pólvora que había servido de taco a la escopeta del asesino en aquel pedazo de papel estaban impresos algunos versos el final de una canción sin duda pero no pudo descubrirse el libro del que había sido arrancada aquella hoja se sospechó de un cazador furtivo de mala fama como autor del asesinato fue perseguido encarcelado interrogado acosado pero no confesó y lo dejaron en libertad por falta de pruebas tal es la exposición de este drama uno creería estar leyendo una horrible novela de aventuras no falta nada el amor de dos hermanos los celos de uno la muerte del preferido el crimen en el rincón del bosque la justicia sin pistas el prevenido puesto en libertad y un ligero hilo entre las manos de los jueces aquel trozo de papel negro por la pólvora y pasan veinte años el hermano menor casado es feliz rico y considerado tiene tres hijas a su vez una de ellas va a casarse se desposa con el hijo de un antiguo magistrado uno de los que formaron parte del tribunal por el asesinato del hermano mayor y hay aquí que se celebra el matrimonio una gran boda rural una boda de campanillas los dos padres estrechan las manos los novios son felices se cena en la larga sala del castillo beben bromean ríen y a los postres alguien propone cantar canciones como se hacían los viejos tiempos la idea agrada y todos cantan cuando llega el turno el padre de la novia busca en su cabeza viejas coplas que tarareaban en el pasado y poco a poco las encuentra hacen reír le aplauden él sigue entona la última luego una vez que ha terminado su vecino el magistrado le pregunta ¿de dónde diablos ha sacado esa canción? conozco los últimos versos hasta me parece que están relacionadas con alguna grave circunstancia de mi vida pero no caigo voy perdiendo la memoria y al día siguiente los recién casados salen de viaje de bodas entre tanto la obsesión por los recuerdos indecisos ese prurito constante de recordar una cosa que sin cesar se escapa atormentaba al padre del joven tarareaba sin descanso el estribillo que había cantado su amigo y no conseguía descubrir de dónde le venían aquellos versos que sin embargo sentía grabado desde hacía mucho tiempo en su cabeza como si hubiera tenido un fuerte interés en olvidarlos pasaron dos años más y un día ojeando viejos papeles encuentran copiadas por el mismo aquellas rimas que tanto ha buscado eran los versos que habían quedado legibles en el taco de la escopeta que tiempo atrás había servido para el crimen vuelve entonces a iniciar por su cuenta y todo la investigación interroga con astucia registra los muebles de su amigo y también que encuentra el libro que la hoja había sido arrancada y entonces sobreviene el drama en el corazón de ese padre su hijo es yerno del hombre de quien tiene violentas sospechas pero si aquel de quien sospecha es culpable mató a su hermano para robarle la novia hay crimen más monstruoso el magistrado prevalece sobre el padre el proceso vuelve a abrirse el verdadero asesino es en efecto el hermano lo condenan tales son los hechos que me indican me aseguran que son verdaderos podríamos emplearlos en un libro sin dar la impresión de imitarse el virmente a otros así pues en la literatura como en la vida del axioma no todas las verdades pueden decirse me parece perfectamente aplicable insisto en este ejemplo que me parece sorprendente una novela hecha con un dato semejante dejaría todos los lectores incrédulos y provocaría la indignación de todos los verdaderos artistas fin minue un cuento de guite maupassant las grandes desgracias apenas me entristecen dijo jean brittle un solterón que pasaba por escéptico he visto la guerra muy de cerca saltaba por encima de los cuerpos sin lástima las potentes brutalidades de la naturaleza o de los hombres pueden hacernos lanzar gritos de horror o de indignación pero no nos dan esa punzada en el corazón ese escalofrío que recorre vuestra espalda la vista de ciertas pequeñas cosas desconsoladoras el dolor más violento que pueda sentirse es desde luego la pérdida de un hijo para una madre y la pérdida de la madre para un hombre es violento terrible trastorna y desgarra pero uno se cura de esas catástrofes como anchas heridas sangrantes sin embargo ciertos encuentros ciertas cosas entrevistas adivinadas ciertas penas secretas ciertas perfillas del destino que remueven en nosotros todo un mundo doloroso de pensamientos que bruscamente entreabren ante nosotros la puerta misteriosa de los sufrimientos morales complicados incurables tanto más profundo cuanto más parecen benignos tanto más punzantes cuanto que parecen casi inasibles tanto más tenaces cuanto que parecen ficticios nos dejan en el alma como un reguero de tristeza un regusto de amargura una sensación de desencanto de los que tardamos mucho tiempo en librarnos siempre tengo ante los ojos dos o tres cosas en las que probablemente otros no se hubieran fijado y que entraron en mí como largos y delgados pinchazos incurables quizás quizás no comprendan ustedes la emoción que me dejaron esas rápidas impresiones solo les contaré una es muy vieja pero viva como de ayer puede que mi enternecimiento solo sea fruto de mi imaginación tengo cincuenta años entonces era joven y estudiaba derecho algo triste algo soñador impregnado de una filosofía melancólica me gustaban muy poco los cafés ruidosos los compañeros chillones y las chicas estúpidas me levantaba temprano y una de mis voluptuosidades más queridas era pasear solo a eso de las ocho de la mañana por el vivero de Luxemburgo no conocieron ustedes ese vivero era como un jardín olvidado del siglo anterior un jardín precioso como una dulce sonrisa de anciana tubidos setos separaban las alamedas estrechas irregulares alamedas tranquilas entre dos paredes de follaje recortadas con método las grandes tijeras del jardinero alineaban sin tregua aquellos tabiques de ramas y de trecho en trecho había macizos de flores plantadas de arbolitos en hilera como colegiales de paseo sociedades de magníficos rosales o regimientos de árboles frutales todo un rincón que aquel delicioso bosquesillo estaba habitado por las abejas sus casas de paja sabiamente especiadas sobre tablas abrían al sol sus puertas de tamaño de un dedal y a lo largo de los caminos había mosca zumbonas y doradas verdaderas dueñas de aquel lugar pacífico auténticas paseantes de aquellas alamedas como pasillos yo iba allí casi todas las mañanas me sentaba en un banco y leía a veces dejaba caer el libro sobre mis rodillas para soñar para escuchar cómo vivía París a mi alrededor y gozar del reposo infinito de aquellas enramadas a la antigua usanza pero no tardé en darme cuenta de que no era el único que frecuentaba aquel lugar desde que se abrían las barreras y a veces me daba de narices al doblar un macizo con un extraño viejecito llevaba zapatos con hebillas de plata unos pantalones con portañuela una levita color tabaco español un encaje a guisa de corbata y un inverosímil sombrero gris de anchas alas y largos pelos que hacían pensar en el diluvio era delgado muy delgado anguloso gesticulante y risueño sus ojos vivos palpitaban se agitaban bajo un movimiento continuo de los párpados y siempre tenía en la mano un soberbio bastón con pomo de oro que para él debía ser algún recuerdo magnífico al principio aquel hombrecillo me extrañó luego me interesó sobremanera y lo espiaba a través de las paredes de hojas lo seguía de lejos deteniéndome en el recodo de los bosquecillos para no ser visto y una mañana cuando se creía totalmente solo se puso a hacer unos movimientos singulares pequeños saltos al principio luego una reverencia después hizo con sus piernas delgaduchas un trenzado todavía ágil luego empezó a girar hábilmente brincando agitándose de una forma divertida sonriendo como ante el público haciendo gracias de donde ató los brazos detorciendo su pobre cuerpo de marioneta dirigiendo al vacío ligeros saludos enternecedores y ridículos estaba bailando yo permanecía pasmado de asombro preguntándome cuál de los dos estaba loco si él o yo pero de pronto se detuvo avanzó como hacen los actores en el escenario luego se inclinó retrocediendo con sonrisa graciosa y besos de actriz que lanzaba con su mano trémula a las dos hileras de árboles recortados y prosiguió con gravedad su paseo a partir de ese día ya no lo perdí de vista y todas las pañanas volví a empezar su ejercicio inverosímil me entraron unas ganas locas de hablarle me arriesgué y después de saludarlo le dije hoy hace muy buen día señor él se inclinó sí señor hace un verdadero tiempo de antes ocho días después éramos amigos y conocí su historia había sido maestro de baile en la ópera en los tiempos del rey Luis XV su hermoso bastón era un regalo del conde de Clémont y cuando se le hablaba de danza ya no paraba de hablar y esto es lo que me confió un día me casé con la castriz señor se la presentaré a usted si quiere pero sólo viene aquí por la tarde este jardín como ve es nuestro placer y nuestra vida es todo lo que nos queda de otro tiempo nos parece que no podríamos seguir viviendo si no lo tuviéramos es viejo y distinguido ¿verdad? creo respirar en el un aire que no ha cambiado desde mi juventud mi mujer y yo pasamos aquí todas nuestras tardes pero yo vengo también por la mañana pues me levanto temprano en cuanto terminé de almorzar volví al jardín y no tardé en ver a mi amigo que daba ceremoniosamente el brazo a una mujercita muy vieja vestida de negro y a quien fui presentado era la castri gran bailarina amada por los príncipes amada por el rey amada por todo ese siglo galante que parece haber dejado en el mundo una fragancia de amor nos sentamos en un banco era en el mes de mayo un perfume de flores revoloteaba en las limpias alamedas un buen sol se deslizaba entre las hojas y sembraba sobre nosotros enormes gotas de luz el vestido negro de la castriz parecía todo empapado de claridad el jardín estaba vacío a lo lejos se oían rodar los coches de punto explíqueme pues le dije al viejo bailarín lo que era el minué se estremeció el minué señor es la reina de las danzas y la danza de las reinas ¿comprende? desde que ya no hay reyes ya no hay minué y empezó en estilo pomposo un largo elogio de tirámbico en el que no comprendí nada quise que me describieran los pasos todos los movimientos las posturas él se hacía un lío irritado por su impotencia nervioso y afligido y de pronto volviéndome hacia su hundigo compañera siempre silenciosa y seria elis ¿quieres? di ¿quieres? serías tan amable ¿quieres? que le enseñemos a este señor lo que era el minué ella volvió sus ojos inquietos a todos los lados luego se levantó sin decir una palabra y fue a colocarse frente a él entonces vi una cosa inolvidable iban y venían con melintres infantiles se sonreían se balanceaban se inclinaban daban saltitos como dos viejas muñecas que habría movido un antiguo mecanismo algo roto construido antes por un obrero muy diestro siguiendo el estilo de su época y yo los miraba con el corazón turbado por sensaciones extraordinarias con el alma emocionada por una melancolía indecible me parecía ver una aparición lamentable y cómica la sombra pasada de moda de un siglo tenía ganas de reír y necesidad de llorar de pronto se detuvieron habían terminado las figuras de la danza durante unos segundos permanecieron de pie frente a frente gesticulando de una forma sorprendente luego se abrazaron sollozando tres días después yo partí a provincias no les he vuelto a ver cuando regresé a París dos años más tarde el vivero estaba destruido ¿qué ha sido de ellos sin el querido jardín con sus caminitos en forma de laberinto su aroma del pasado y los graciosos recovecos de las enramadas? ¿habrán muerto? ¿vacan por las calles modernas como exiliados sin esperanza? ¿bailan espectros borrosos un minué fantástico entre los cipreses de un cementerio a lo largo de senderos bordeados de tumbas a la luz de la luna? su recuerdo me persigue me obsesiona vive en mí como una herida ¿por qué? no lo sé a ustedes esto les parecerá sin duda ridículo fin junto a un muerto cuento cuento de Guy de Maupassant iba muriéndose como mueren los enfermos de pecho todos los días lo veía yo sentarse hacia las dos bajo las ventanas del hotel frente al mar tranquilo en un banco del paseo permanecía algún tiempo inmóvil en el calor del sol contemplando con mirada taciturna el mediterráneo a veces lanzaba una mirada a la alta montaña de cumbres vaporosas que encierra mentón luego con un movimiento muy lento cruzaba sus largas piernas tan delgadas que parecían dos huesos a cuyo alrededor flotaba el paño del pantalón y abría un libro siempre el mismo entonces ya no se movía leía leía con los ojos y con el pensamiento todo su pobre cuerpo moribundo parecía leer toda su alma se hundía se perdía desaparecía en aquel libro hasta la hora en que el aire refrescaba y lo hacía toser un poco entonces se levantaba y regresaba al hotel era un alemán alto de barba rubia que almorzaba y cenaba en su cuarto y no hablaba con nadie una vaga curiosidad me llevó hacia él un día me senté a su lado después de haber cogido también para disimular un volumen de poesía de Musette y me puse a ojear mi vecino me dijo de pronto en buen francés ¿sabe usted alemán señor? en absoluto señor lo lamento ya que el azar nos reúne le habría prestado le habría mostrado una cosa inestimable este libro que tengo aquí ¿qué es? es un ejemplar de mi maestro Schopenhauer anotado por su propia mano como ve todos los márgenes están cubiertos con su letra cogí el libro con respeto y contemplé aquellas formas incomprensibles para mí pero que revelaban el inmortal pensamiento del mayor saqueador de sueños que haya pisado por la tierra y los versos de Muset estallaron en mi memoria e involuntariamente comparaba el sarcasmo infantil el sarcasmo religioso de Voltaire con la irresistible ironía del filósofo alemán cuya influencia es imborrable por siempre aunque muchos protesten y se enfaden aunque se indignen o se exalten Schopenhauer ha marcado a la humanidad con el sello de su desdén y de su desencanto gozador desengañado ha derruido las creencias las esperanzas las poesías las quimeras ha destruido las aspiraciones asolado la confianza de las almas matado el amor ha batido el culto ideal de la mujer destrozado las ilusiones del corazón realizado la tarea más gigantesca de escépticos que nunca se haya hecho ha atravesado todo con su burla y ha vaciado todo y hoy mismo quienes abominan de él parecen llevar en su mente a pesar suyo parcelas de su pensamiento entonces ¿conoció usted íntimamente a Schopenhauer? le dije al alemán sonrió tristemente hasta su muerte señor y me habló de él me contó la impresión casi sobrenatural que causaba aquel ser extraño a cuando se le acercaban me contó la entrevista del viejo demoledor con un político francés republicano doctrinario que quiso conocer aquel hombre y lo encontró en una cervecería tumultuosa sentado en medio de discípulos seco arrugado riendo con una risa inolvidable mordiendo y desgarrando las ideas y creencias con una sola palabra como un perro desgarra de una dentellada las telas con que juega me repitió la frase de aquel francés cuando se iba espantado aterrado y exclamando he creído pasar una hora con el demonio luego añadió de verdad señor tenía una sonrisa espantosa que nos dio miedo hasta después de su muerte es una anécdota casi desconocida que puedo contarle si le interesa y empezó con una voz cansada que interrumpían por momentos sus golpes de tos Schopenhauer acababa de morir y se decidió que lo veraríamos por turnos de dos en dos hasta la mañana siguiente estaba el cuerpo presente en una gran habitación muy sencilla amplia y oscura donde las ardían sobre la mesilla de noche a las doce me encargué de la guardia con uno de nuestros compañeros los dos amigos a los que reemplazábamos salieron y nosotros fuimos a sentarnos al pie del lecho el rostro no había cambiado reía el pliegue que también conocíamos se hundía en la comisura de los labios y nos parecía que iba a abrir los ojos a moverse a hablar su pensamiento o mejor dicho sus pensamientos nos envolvían nos sentíamos más que nunca en la atmósfera de su genio invadidos poseídos por él su dominio nos parecía incluso más soberano ahora que estaba muerto un misterio se mezclaba con el poder de aquel espíritu incomparable el cuerpo de esta clase de hombres desaparece pero ellos quedan y en la noche que sigue a la paralización de su corazón te aseguro caballero que son espantosos hablamos voz de él en voz baja recordando frases fórmulas esas sorprendentes máximas que parecen luces lanzadas por unas pocas palabras a las tinieblas de la vida desconocida me parece que va a hablar dijo mi compañero y miramos con una inquietud rayana en el miedo el rostro inmóvil que no dejaba de sonreír poco a poco empezamos a sentir cierto malestar o presión del fallecimiento yo dije no sé lo que tengo pero te aseguro que no me encuentro bien y en ese momento nos dimos cuenta de que el cadáver olía mal entonces mi compañero me propuso pasar a la habitación contigua dejando la puerta abierta y acepté cogí una de las velas que ardían sobre la mesilla de noche dejando allí la otra y fuimos a sentarnos en el extremo del otro cuarto de manera que pudiéramos ver desde nuestro sitio la cama y al muerto en plena luz pero seguía obsesionándonos se hubiera dicho que su ser inmaterial liberado libre todopoderoso y dominante rondaba nuestro alrededor y también a veces el olor infame del cuerpo descompuesto nos llegaba nos penetraba repugnante y bajo de improvisto un escalofrío nos recorrió los huesos un ruido un leve ruido había salido de la habitación del muerto nuestras miradas se dirigieron enseguida hacia él y vimos sí caballero vimos perfectamente uno y otro a una cosa blanca correr sobre la cama caer al suelo sobre la alfombra y desaparecer debajo de un sillón nos pusimos de pie antes de haber tenido tiempo de pensar en nada enloquecidos por un terror estúpido dispuestos a huir luego nos miramos el uno al otro estábamos horriblemente pálidos el corazón nos latía hasta levantar la tela de nuestras ropas fui el primero en hablar ¿has visto? sí he visto ¿es que no está muerto? pero si ha entrado ya en putrefacción ¿qué vamos a hacer? mi compañero vacilante dijo hay que ir a ver cogí nuestra vela y entré el primero registrando con la mirada todo aquel gran cuarto de rincones oscuros ya no se movía nada y me acerqué al lecho pero me quedé sobrecogido de estupor y de espanto Schopenhauer ya no reía tenía una mueca horrible con la boca apretada y las mejillas profundamente hundidas y dije no está muerto sin embargo aquel olor espantoso subía hasta mi nariz me sofocaba y yo no me movía mirándolo fijamente espantado como ante una aparición entonces mi compañero tras coger la otra vela se acachó luego me tocó el brazo sin decir una palabra seguí su mirada y vi en el suelo bajo el sillón al lado de la cama completamente blanca sobre la alfombra oscura abierta como para morder la dentadura postiza de Schopenhauer el trabajo de la descomposición aflojando las mandíbulas le había hecho saltar de la boca ese día caballero tuve realmente miedo y cuando el sol se acercaba al mar resplandeciente el alemán tísico se levantó me saludó y regresó al hotel fin el tío Judas un cuento de Maupassant toda aquella región era sorprendente marcada por un carácter de grandeza casi religiosa y de siniestra desolación en el centro de un vasto círculo de colinas peladas donde no crecían más que aliagas y de trecho en trecho una encina dorada por el viento se tercía una vasta laguna salvaje de aguas negras y dormidas donde temblaban millares de cañas una sola casa a orilla de aquel lago sombrío una casita baja habitada por un viejo barquero el tío Joseph que vivía de producto de su pesca todas las semanas llevaba su pescado a los pueblos vecinos y volvía con las sencillas provisiones que necesitaba para vivir quise conocer a este solitario y él se ofreció a llevarme a retirar sus nazas y acepté su barca era vieja carcomida y tosca y él huesudo y enjuto remaba con un movimiento monótono y suave que acunaba el espíritu envuelto ya en la tristeza del horizonte me sentía transportado a las primeras épocas del mundo en medio de aquel paisaje antiguo en aquel barco primitivo que guiaba aquel hombre de otra edad sacó sus redes y tiraba los peces a sus pies con gestos de pescador bíblico luego quiso pasearme hasta el final de la cienaga y de repente divisía en la orilla una ruina una choza derruida cuya pared tenía una cruz una enorme cruz roja que con los últimos resplandores del sol poniente se hubiera dicho trazada con sangre pregunté qué es aquello el hombre se santigua al punto luego respondió allí es donde murió judas no me sorprendí como si hubiera podido esperarme aquella extraña respuesta sin embargo insistí judas que judas él añadió el judío errante señor le rogué que me contase aquella leyenda pero era más que una leyenda era una historia y casi reciente porque el tío Joseph había conocido al hombre en el pasado aquella cabaña estaba ocupada por una mujer muy corpulenta una especie de mendiga que vivía de la caridad pública quien le había dado aquella cabaña eso ya no lo recordaba el tío Joseph pero una noche un viejo de barba blanca un viejo que parecía dos veces centenario y se arrastraba duras penas pidió limosna pasar ella respondió siéntese abuelo todo lo que hay aquí es de todo el mundo porque procede de todos y él se sentó en una piedra delante de la puerta compartió el pan de la mujer y su canasto de hojas y su casa ya no se marchó allí terminaron sus viajes el tío Joseph añadía fue nuestra señora la virgen la que lo permitió en vista de que una mujer había abierto su puerta a Judas porque aquel viejo vagabundo era el judío errante en la comarca no se supo enseguida pero no tardaron en sospecharlo porque caminaba y caminaba arrastrando por la costumbre otra razón había provocado las sospechas la mujer que alojaba en su casa al desconocido pasaba por judía dado que nunca se la había visto en la iglesia en diez leguas a la redonda no la llamaban más que la judía cuando los chiquillos de la comarca la veían llegar mendigando gritaban mamá mamá es la judía el viejo y ella empezaron a vagar por las comarcas vecinas con la mano tendida en todas las puertas balbuciendo súplicas a espaldas de todos los transeúntes se los vio a todas horas del día por senderos perdidos o bien comiendo un trozo de pan en el gran calor de mediodía a la sombra de un árbol solitario y en la región empezaron a llamar al mendigo el tío Judas pero un día trajo en su alforja dos cerditos vivos que le habían dado en una granja por haber curado al granjero de un mal y pronto dejó de mendigar totalmente ocupado en guiar a sus puercos para alimentarlos paseándolos a lo largo de la lajuna bajo las encinas aisladas en los pequeños valles vecinos la mujer en cambio vagaba sin cesar en busca de limosnas pero todas las noches se reunía con él tampoco él iba nunca a la iglesia y jamás se le había visto hacer la señal de la cruz delante de los calvarios todo ello provocaba muchas habladurías una noche su compañero tuvo fiebre y se puso temblar como tela en el viento agita él se acercó al pueblo en busca de medicamentos luego se encerró con ellos y durante seis días no se lo vio ver pero el cura cuando oyó decir que la judía iba a morir fue a llevar los consuelos de su religión a la moribunda y le ofreció los últimos sacramentos ¿era judía? lo ignoraba pero en cualquier caso quiso hacer el intento de salvar su alma en cuanto llamó a la puerta el tío Judas apareció en el umbral jadeante con los ojos encendidos con toda su gran barba agitada como agua que chorrea y gritó en una lengua desconocida palabras de blasfemia extendiendo sus flacos brazos para impedir la entrada al sacerdote el cura quiso hablar ofrecer su bolsa y sus cuidados pero el viejo seguía injuriándolo haciendo con las manos el gesto de tirarle piedras y el sacerdote se retiró perseguido por las maldiciones del mendigo al día siguiente murió la compañera del tío Judas la enterró él mismo delante de su puerta era gente tan insignificante que nadie se ocupó de ellos y se volvió a ver al hombre guiando a sus cerdos a lo largo de la laguna y por las laderas de las colinas también a menudo volvía a mendigar para alimentarse pero ya no le daban casi nada tantas eran las historias que habían circulado sobre él y todos sabían además de qué manera había recibido al cura desapareció fue durante semana santa no le preocupó a casi nadie pero el lunes de pascua unos chicos y chicas que habían ido a pasear hasta la laguna oyeron un gran ruido en la choza la puerta estaba cerrada los chicos la echaron abajo y los dos cerdos huyeron dando saltos como machos cabríos nunca se los volvió a ver entonces cuando toda aquella gente entró vieron en el suelo ropa vieja el sombrero de mendigo algunos huesos sangre seca y restos de carne en las cavidades de una calavera sus cerdos lo habían devorado el tío Joseph añadió había ocurrido señor el viernes santo a las tres de la tarde pregunté ¿cómo lo sabe? respondió no cabe la menor duda traté de hacerle comprender que era natural que los animales hambrientos hubieran comido su dueño muerto de repente en su choza en cuanto a la cruz en la pared había aparecido una mañana sin que se supiera que más no la había trazado de aquel extraño color desde entonces ya nadie dudó de que allí era donde el tío errante el judío había muerto yo mismo lo creí durante una hora fin